Hola, bienvenido a este video. En esta ocasión te voy a mostrar el que para mí es el mejor sistema hidropónico para cultivo de tomate en casa. Y no solo se puede cultivar tomate, se puede cultivar chile, calabaza, pepino y otras cosas. Vendría siendo este. Comencemos. Bueno, para comenzar vamos a ocupar cubetas. Algunos de ustedes recordarán que yo utilizo estas cubetas. Son cubetas cuadradas, se podría decir. Pero igual se pueden usar cubetas redondas de las normales. Nada más si sería bueno fijarse que sean de grado alimenticio. No es 100% necesario, pero pues da más seguridad ya que estaremos cultivando alimentos para nosotros mismos. Estas cubetas que yo utilizo son de crema para batir o crema batida. Y según sé, algunas tiendas grandes que cuenten con pastelería suelen regalarlas, dependiendo ahí de los encargados o de los gerentes. Regularmente las regalan. Yo aquí no he encontrado donde las regalen, entonces yo las tengo que comprar. Pero son de grado alimenticio y como les digo vienen con crema para batir y traen su tapadera. Si no consiguen cubetas de grado alimenticio, nada más procuren que sean blancas. Cuando son de colores más oscuros como negras, azul o gris, por lo regular tienen algún tipo de metal o de sustancia que pudiera llegar a ser dañina para nosotros en algún momento. Entonces por lo regular que sean blancas y de preferencia que sean de grado alimenticio. Que hayan contenido alguna especie de alimento. Hay cubetas para pepinillo, hay cubetas para aceite, hay cubetas para crema, para aderezos, hay para muchas cosas de grado alimenticio. Para construirlas no necesitamos muchas cosas. Vamos a ocupar una broca de una pulgada, que sería una pulgada equivalente a 25 milímetros. Bueno, si has visto este sistema en otros canales, en otros videos, por lo regular esto es lo que se ocupa. Se ocupan estas especies de empaque, que por aquí voy a poner el nombre en inglés. En español no sé cómo se consiguen y no las he podido conseguir en muchos años. Entonces es complicado conseguirlas, pero además el calor las seca, las quiebra, las vuelve porosas y empieza a tirar. Pero si este sistema lo ves en otro video, es lo que te van a recomendar. Serían estas empaques, tubería de media pulgada de PVC y dos codos de PVC también. Para hacer el agujero vamos a marcar 5 centímetros de la base hacia arriba. 5 centímetros y el centro de la cubeta. Una vez que tengamos el centro y los 5 centímetros, vamos a hacer la perforación con esta broca. Por lo regular yo primero hago que entre la punta de la broca y luego ya en reversa hago la perforación. Este tipo de cubetas es de un plástico más flexible, entonces en velocidad normal hacia el frente la corta sin romperla. Pero si es una cubeta de plástico un poco más rígido, hay que hacerlo en reversa para que no se quiebre o para que no genere grietas. Una vez que ya está la perforación hecha, se coloca este empaque que tiene una ranura por el centro. Así. Y luego ponemos el tubo en el codo. Que entre bien para que no quede tirando. Y luego lo vamos a meter ahí. De repente se batalla un poco. Porque queda muy ajustado que de hecho es la idea para que no tire. Pero ahí está. Ya queda. Y por la parte de adentro vamos a colocar el otro. Y ese sería el resultado. Ese sería la forma, digamos, normal o común de hacerlo. Pero en México y supongo que en otros países, estas cosas son difíciles de conseguir. En México no se usan tan comúnmente como en Estados Unidos. Entonces, lo que yo hago es, en lugar de usar tubería de media pulgada, uso tubería de tres cuartos de pulgada de PVC. Esta tubería tiene un diámetro externo de una pulgada exactamente. Entonces, esta cabe perfectamente. Y bien ajustada en la perforación que hicimos. Lo demás sería codo para tubería de PVC de tres cuartos. Colocar silicón. Yo utilizo silicón transparente para pecera. Porque no despide químicos que puedan llegar a ser dañinos, por decir. Entonces, silicón transparente para pecera. Y luego, el codo hasta que tope. Que tope con la cubeta para que el silicón selle bien esta parte de aquí. Y lo mismo por el lado de adentro. Silicón y el codo. Eso es como yo lo he estado haciendo, ya que es mucho más sencillo de conseguir que con estas. Otra cosa que he notado. Esta tubería se tapa más fácil con las raíces. Es mucho más pequeño el diámetro. Y es más fácil que las raíces pudieran llegar a entrar. O que la perlita llegue a tapar esta parte de aquí. Por esas dos razones, estoy usando mejor tubería de tres cuartos. Para las cubetas. La función de esos dos codos es mantener el nivel del agua siempre a cinco centímetros. Y segunda, al estar orientados hacia abajo, evita que las raíces entren. Si nada más dejáramos este y el tubo recto hacia allá, es muy probable que las raíces se metan. Ya que agregue el agua, pueden ver el nivel todavía está un poquito más arriba del codo. Pero ahorita que llegue a lo que es la base del orificio que hicimos, se va a detener acá. Ahí se detuvo. Y el agua aquí sigue. Tiene casi los cinco centímetros que dejamos ahorita. Está un poquito más abajo de la mitad del agujero que hicimos para meter la tubería. Esa es la función de estos codos. Entonces, si le volvemos a echar agua, va a volver a sacar el exceso. Y se volverá a quedar con el nivel que le estamos dando. Ahí ya se detuvo otra vez. Y acá quedó el mismo nivel de agua. Como material de apoyo para la planta, yo utilizo perlita. Es un mineral, es liviano, es inerte, no altera pH, no cumple ninguna función. Nada más la de retener humedad y darle soporte a la planta. Es todo lo que hace este material. ¿Por qué lo utilizo? Básicamente, por liviano y por económico. Existen otros materiales, como las bolitas de arcilla, pero son bastante, bastante costosas. Y cada costal me da para seis cubetas de estas, que son como de cuatro galones, más o menos. Este costal completo pesa como 10 kilos, 12 kilos, más o menos. Entonces, es muy, muy liviano. Pero si no puedes conseguir perlita, puedes usar gravilla. Como esta. Es grava, gravilla. Se usa para construcción. Es bastante económica. Esta, por lo regular, la venden en las tiendas de materiales para construcción. Y te lo venden por yarda cúbica o metro cúbico. Pero funciona muy bien. La única diferencia es que si aquel costal, que me da para seis cubetas, pesa 12 kilos. Nada más esta cubeta, así como está, pesa casi los 30 kilos. Está bastante pesada. Esa es la única diferencia. La porosidad que queda entre piedras, ayuda a que las raíces se distribuyan. También absorbe un poco de humedad. Esta la puse a secar desde hace seis horas. Y pueden ver que aquí abajo, aún está húmedo. Para mi gusto, la perlita por liviana. Pero si no pueden conseguir perlita, y pueden conseguir de esta, no hace ninguna diferencia. Nada más hay que lavarla. Yo lo que hago es llenarla de agua, y luego agregar un medio litro de cloro, y la dejo así por 24 horas. Después de las 24 horas, le retiro esa agua, le pongo agua limpia, y la dejo otras 24 horas, y luego ya la puedo usar para el sistema. Esta también se tiene que lavar. Porque, no sé si se alcanza a ver, pero suelta bastante polvo. De hecho, cuando se use, se debe estar en exterior, y procurar usar mascarilla. Y ahorita, pues no la voy a usar, nada más la estoy mostrando. Pero hay que usar mascarilla, porque suelta mucho polvo. Es este material, es súper liviano. Pero, pueden ver la cantidad de polvo que suelta. Entonces, hay que lavarla también. Si la utilizamos sin lavar, enjuagar, todo ese polvo se va a volver sedimento, y se va a sentar en la parte de abajo de la cubeta. Y eventualmente, podría llegar a tapar, la salida del agua. Por eso es importante, enjuagarla antes de echarla a las cubetas. Para que tenga la menor cantidad de polvo posible, y no cree esa capa de sedimento. Y esto fue lo que quedó, después de lavar la perlita, de dos costales, para que me llenara las 12 cubetas que tengo. A este ya le cayó, tierra acá encima, pero, vean. Es esta especie de barro. Es como lodo. Ahorita ya está medio seco, pero, cuando está mojado, es como lodo. Acá abajo es, estos que son más pesados. Esto es, básicamente, porque no, no expandió por completo, el mineral del que está hecho. Este es esto de lo más liviano, más otros, casi 10 centímetros de esta otra, más oscurita. Entonces, si no lavamos la perlita, esto va a provocar que se tape la salida del agua, y se va a empezar a tirar por arriba. Y como la perlita flota, pues va a tirar agua, con todo y perlita. Entonces, esto nos sirve. La forma en la que yo lavo la perlita, es la siguiente. En un recipiente de mayor tamaño, que las macetas que vayamos a usar, vamos a vaciar, perlita. Por eso les comentaba, la importancia de usar mascarilla, que falta mucho polvo. Y, nada más, presionarla, hacia el agua. La gran mayoría del polvo, y del otro material más oscuro, se va a ir hacia el fondo. Y la perlita más grande, va a flotar, voy a sacar del fondo. Esto es lo que se va hacia el fondo. Lo que es el polvo, y lo más pesado. Esta ya está lista, para pasarse a la maceta. Y así nada más, drenando un poco, a la maceta. Al agregarlo a la cubeta, debemos tratar de no golpear, los tubos, los codos, para que no se vayan a, aflojar, a mover, o a dejar alguna fuga. Vamos a seguir agregando, hasta llenarla, solamente, con lo que esté flotando, aquí en el agua. Una vez que ya se llenó hasta arriba, vamos a presionar un poco. Y eso va a provocar, que el agua, que se vino de más, empiece a escurrir, por la parte de abajo. Si inclinamos, la cubeta, sale el exceso de agua. Ahí dejó de salir. Volvemos a presionar. Y si hace falta, agregamos un poco más. Ya está completamente llena. Bien, ya está llena la cubeta, pero antes de seguirle, aquí, vamos, con la construcción. Se puede usar cualquier cosa, como base. Yo me encontré, estas, tubos, son las que usan, las tiendas grandes, para, o los almacenes, para poner tarimas. Son de ese tipo, son de rack. Están bastante pesadas, bastante resistentes, entonces, yo, utilicé esas. Tiene que estar, completamente nivelado. Nivelado de principio a fin. Luego, la tubería, para el retorno del agua, yo estoy usando, de una y media. Puede ser de una y media, de dos, de la que tengan a la mano. Yo uso de una y media, porque no es, tanto el flujo de agua. La caída, es aproximadamente, de 5 a 7 centímetros por metro, y los agujeros, deben ser, del tamaño necesario, para el tubo, que estemos utilizando. Como pueden ver aquí, hay un trozo de tubo, todavía debajo del codo. Ese se lo vamos a poner, ya cuando tengamos, armada la base, y el tubo de retorno. Porque, al tener inclinación, este tubo, va a ser más pequeño, que este otro. Y ese más pequeño, que este. Y este más grande, y este más grande, y este mucho más grande, que el primero. Por eso ese va, hasta el final. Yo tengo dos hileras, de plantas, dos hileras de cubetas. Y acá está, el otro tubo de retorno. Es lo mismo. Como tiene inclinación, cada tubo, irá siendo, de diferente tamaño. Lo hice de esta forma, con dos tubos de retorno, para no robarle, tanto espacio, hacia arriba. Porque, quiero ver, hasta qué altura, toleran el calor. Yo supongo, que si las dejo muy pegadas, al plástico, ahorita en esta temporada, se podrían quemar. Entonces, mantenerlas, lo más abajo que pueda. Pero, se podría haber hecho, lo siguiente. La línea de atrás, podría, haber sido así. Que el agua, que entra aquí, drene, hacia esta otra cubeta, y de esa cubeta, ya drene, hacia la línea de retorno. Puede tener, una sola alimentación, digamos, en la pared, con la línea de agua, hacia acá. Y que el agua, que drena de aquí, pase hacia acá, y luego, ya se regrese al depósito. La absorción de nutrientes, no es tan rápida, como para que, esta planta, reciba menos nutrientes, que van a recibir, básicamente los mismos. Entonces, por ese lado, no, no se preocupen, si lo quieren hacer así, adelante. Yo lo tengo con, con las dos líneas de retorno, y cada cubeta, tiene su línea de alimentación. Y hablando de la línea de alimentación, ya conocen estos. Yo ya los tenía, por eso los uso. No es, no es 100% necesario, utilizar este tipo de manguera, o este tipo de difusor. Puede ser el mismo CPVC, este, con estas salidas, y que cada salida, caiga en una cubeta. No hay ningún problema. Si lo quieren hacer, con este tipo de manguera, pues ya tendrán que, conseguir los conectores, a lo mejor drippers. Yo no utilizo drippers, es la pura manguera. Otra cosa, si viven en climas templados, y que no haga mucho viento, esto lo pueden dejar destapado, porque el exceso de humedad, puede crear alga aquí arriba. Si viven en climas, calurosos como el mío, y que son muy secos, y con mucho viento además, si la tapadera, ayuda bastante. Es un orificio de dos pulgadas, yo le hice, un orificio de un cuarto, para poder meter, bueno, detener la manguera, del riego. Así nada más. Pero ya la tapa, es opcional, y va a depender, de las condiciones del clima, en sus regiones. Y ya de la línea de retorno, pues de regreso al tanque. Este depósito, es de 70 litros, es el que, es el tamaño que uso, para los demás sistemas. Lo tengo destapado, para ver, el efecto que tiene, la temperatura del agua, sobre las plantas. Y a pesar de que, la temperatura ambiental, ahorita es de 38 o 40 grados, las plantas, se van desarrollando bien. Este sistema, está orientado, de cara, al este. Es decir, hacia la pared, queda el oeste, hacia acá, queda el este, y hacia acá, queda el sur, el norte. Entonces, esto recibe, luz en la mañana, desde las, seis y media, siete de la mañana, hasta la una de la tarde, a través de la malla sombra. De mediodía, de la una en delante, hasta como las, cuatro o cinco de la tarde, recibe luz, a través del plástico, para invernadero, y luego ya la pared, le crea sombra, entonces no agarra, completamente el calor de la tarde, no le da directamente. Y se van desarrollando bien, el depósito del agua, se mantiene limpio, a pesar de que, no está 100% cubierto, es poco el polvo que le cae, las plantas, siguen desarrollándose bien, siguen sacando, flor, las hojas se ven bien, creo que, la cantidad de humedad, que se mantiene, dentro de las cubetas, es suficiente, para bajar un poco, la temperatura en las raíces, no le he notado mayor problema. Para la solución nutritiva, como muchos saben, yo utilizo Master Blend, por lo regular, pero cuando comenzaron, a decirme, que es complicado, encontrarlo en México, empecé a buscar, otra solución parecida, y me encontré con esta, se llama Peters Professional, 511-26, al vendedor, que se lo compré, en Mercado Libre, me dijo, que tenía calcio, y magnesio, que ya estaba todo listo, para usarse, cosa que, comencé a notar, que no era cierto, y estas son las consecuencias, de que la solución, no contenga calcio, a pesar de que este vendedor, le pregunté, antes de comprar, que si ya venía, con calcio y magnesio, o requería, echarlo aparte, él me dijo que sí, esto es deficiencia de calcio, es pudrición de rabo, está en ese, y en estos, estos hay que cortarlos, compré más del Peters, pero en el empaque original, y con el empaque original, ya venía la ficha técnica, y especifica, que hay que agregar magnesio, y calcio, estos son los valores, que estoy utilizando, y ya van bastante bien, las plantas, 1.2 gramos, por litro, de Peters, 511-26, 0.3 gramos, de sulfato de magnesio, o sales de Epsom, 0.7 gramos, de nitrato de calcio, manteniendo igual, un pH de 5.5 a 6.5, siendo 6.0, el óptimo, con estos valores, los ppm, me quedan entre 1300, y 1500, como lo he comentado, en todos los videos anteriores, no me gusta arriesgarme a tanto, lo he hecho por varios años, producen, sin ningún problema, entonces, así lo voy a, mantener, en el sistema vertical, les mencioné, la preparación de la solución, del Peters, basado en lo que aquel vendedor, me dijo, que era 1.5 gramos, por litro de agua, y nada más, pero ya leyendo, las recomendaciones, del fabricante, quedó así, del Peters, 0.9 gramos, por litro, magnesio, 0.2 gramos, por litro, calcio, 0.5 gramos, por litro, se mezclan, en ese orden, hay que agregar el Peters, disolverlo, hay que agregar el magnesio, disolverlo, y luego agregar el calcio, hasta que se disuelva, no mezclarlo, los tres al mismo tiempo, igualmente, el pH en 5.5, a 6.5, siendo 6.0, lo óptimo, y las ppm, para lechuga, quedarían, en 850, a 1000 ppm, y, se desarrollan, bastante bien, pasa mucho, con, con muchos vendedores, en Mercado Libre, de que, lo que le pregunten, dicen que si siempre, con tal de asegurar la compra, te dicen que si a todo, que si sirve, para esto, para esto, para esto, para esto, para lo que tú le preguntes, si sirve, dicen que si, es de las dificultades, de, de conseguir la solución nutritiva, en México, muchos no dicen, que contienen, y, vosotros, con tal de vendértelo, te dicen que, si va a funcionar, este es el, sistema radicular, las raíces de una planta, del sistema anterior, el por qué, este sistema, es tan, favorable, tan rápido, yo se lo atribuyo, a que, las plantas, no tienen que esperar, a desarrollar, raíces de soporte, como lo harían en la tierra, cuando se plantan en tierra, los tomates, los chiles, y toda esta familia, de solanáceas, produce unas raíces, muy gruesas, que se van, lo más profundo, lo más rápido, que pueden, de esa, comienzan a salir, las raíces, estas pequeñas, que son las de alimentación, y luego, ya empiezan a nutrirse, en el sistema, hidropónico, con perlita, o con cualquier otro sustrato, que las rellenemos, no necesitan, esas raíces de soporte, producen solamente, las raíces, que usan para alimentarse, y como, el alimento, está directamente, sobre ellas, no tiene que, desarrollar raíces grandes, desarrolla puras raíces, pequeñitas, y un montón de raíces, entonces, absorbe una, gran cantidad de nutrientes, y la hace crecer, exageradamente rápido, la separación, entre cubetas, para tomate, mi recomendación, es, 18 pulgadas, 10 pulgadas, que son, exactamente, 46 centímetros, ya cada quien, dependiendo, del espacio, que tenga, la cantidad, de plantas, que quieran poner, pueden hacer, la separación, ya sea, un poco menos, o un poco más, ya es, de cada uno, yo la tengo, a 18 pulgadas, de separado, para meter las plantas, cualquier palo, un tubo, nada más, para, hacer, un agujero, es bastante sencillo, las plantas, de tomate, echan raíces, casi de cualquier, parte del tallo, estas plantas, que voy a meter, fueron puestas, a germinar, desde el 25, de marzo, estamos a 25, de junio, entonces, llevan, tres meses, completos, en pura agua, en solo este cubito, están bastante altas, pero, no es problema, realmente, y voy a dejar, las tres, para ver, cuál comienza, a desarrollarse mejor, ya después, quito las otras dos, pues ya llegó, hasta el fondo, prácticamente, volvemos a juntar, el sustrato, y eso, ya está listo, para ponerse, en el sistema, solamente, habrá que agregar, la pieza, de tubo, que haga falta aquí, para el nivel, del retorno, del agua, si, como les comenté, viven en un lugar, húmedo, y de poco viento, así se puede, quedar destapado, o si es un cultivo, en invernadero, también así se puede, quedar destapado, si viven en un clima caluroso, como el mío, la tapadera, ayuda bastante, a mantener, humedad aquí, bueno, básicamente, eso, ya sería todo, por la construcción, solo falta, ponerlo, donde lo vayamos a dejar, colocarle, su sistema, de riego, y listo, aquí, en esta imagen, están las plantas, de, cuando recién, las coloqué, que eran, parecidas a esta, de este tamaño, pero así van, a cinco semanas, aún con esa deficiencia, así comenzaron, estamos por llegar, a los 30 mil suscriptores, casi para el día, en que suba el video, estoy seguro, de que ya vamos a estar, o vamos a estar muy cerca, y como lo comenté antes, cada 10 mil suscriptores, voy a realizar, una especie de sorteo, en esta ocasión, y con motivo de este video, precisamente, quiero regalarle, a dos personas, esquejes, de estas variedades, de tomate, son nueve variedades, diferentes, los nombres, ya se los muestro, cuando comiencen, a crecer ya los tomates, para que se vea la forma, pero sería, únicamente, para personas, en México, ya que no puedo enviar, plantas fuera del país, y les podría, mandar semillas, pero también, los sistemas de correo, debido a la contingencia, que estamos pasando, se están demorando, 30 días, 60 días, incluso, algunos paquetes, no están llegando, mejor, nuevamente, ya cuando pase esto, organizo un sorteo, exclusivamente, para gente, fuera de México, y ya sea, que les pueda mandar, algo para sistema hidropónico, o semillas, de alguna variedad, que ustedes gusten, por lo pronto, ahorita, para quienes viven, en México, deben de estar suscritos, y dejar un comentario, que incluya, el estado, o la ciudad, a esa elección de ustedes, donde ven mis videos, de esos comentarios, voy a sacar, dos ganadores, y le mando, las 10 plantitas, ya enraizadas, listas para plantar, ya sea en hidropónico, o listas para plantar, en tierra, serían más o menos, de este tamaño, los esquejes, ya con todo, su sistema de raíces, el sorteo, será el día, 20 de julio, 2020, ese mismo día, 20 de julio, en la mañana, selecciono, los dos ganadores, y para mediodía, subo los ganadores, son nueve variedades, diferentes, hay tipo cherry, hay medianos, para rebanar, hay para pasta, los que tienen más carne, como para hacerlos puré, salsa, o pasta, y hay yumbos, hay dos o tres variedades, que son, de más de medio kilo, de peso, nueve variedades, para dos ganadores, el día 20 de julio, bueno, y eso sería todo, en este video, espero que les haya gustado, espero que se entienda, y como lo comenté al principio, para mí, este es el mejor sistema hidropónico, que se puede armar en casa, para el cultivo de tomate, chile, calabaza, pepino, berinjena, y cualquier otra cosa, que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando sea compatible, con la solución, que estemos utilizando, mi nombre es Saúl, y nos vemos en el siguiente video, y para los que llegaron, hasta este punto, en el video, quiero mostrarles, que estoy experimentando, con pitahaya, es un esqueje, que metí el 2 de junio, y esto es lo que ha crecido, en 24 días, va bastante bien, va de buen color, no le he notado nada raro, y con esto mismo, quiero decirles, que pueden experimentar, con más cosas, este sistema, es bastante, versátil, es bastante flexible, con las variedades, que se pueden plantar, ya, cada quien, podrá experimentar, con algo, que le llame la atención, yo por lo pronto, eso cultivo, chile, tomate, pepino, calabacita, de vez en cuando, berenjena, pero, básicamente, esas plantas, y como lo comenté antes, no es exclusivo, para tomate, esta es una variedad silvestre, sigue en, 23258, y este otro, es una, una cruza de Ripper, de Carolina Ripper, y va bastante bien, estas tienen 40 días, desde que germinaron, y no olvides, que si vives en México, estás suscrito, y dejas el comentario, puedes participar, para ganar los esquejes de tomate, que estaré sorteando, más adelante.